Un video aficionado que ha circulado en redes sociales hace varias semanas en el que se asegura ver una criatura acuática gigante en el lago de Coatepeque, en Santa Ana, ha generado diversas reacciones sobre lo que realmente ocurre en el lugar. La Fundación Coatepeque ya dio una explicación confiable sobre lo que ocurre y descartó que se trate de un animal. Según ellos, es una marea que nosotros observamos en diferentes puntos del lago y en diferentes horas del día y épocas del año y no hay por qué alarmarse. El hecho es conocido por los pescadores como un mareo o chubasco, explicaron. El lago fue noticia la semana pasada por la proliferación de algas color café pardo, un fenómeno que está siendo investigado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.